Vámonos a las alturas que suene bonito. Adelante, cópano. Ahí está el tribal para usted de todo. Vamos a desearle la mejor de la suerte. Venga allá y la puerta se abre, cuidado. Llámale, perdón, 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 perdón. Quítense, quítense. Quítense, quítense porque lo golpeó en los tubos. Ábrele, amigos de caballo. Cuidado, cuidado. Sáquenlo con cuidado, sáquenlo con cuidado. Sáquenlo con cuidado. Con cuidado.